A lo mejor le tienen que operar ¡Hasta! Maximo Squad, este vídeo fue grabado hace un mes Pero no sabíamos si subirlo o no subirlo La verdad es que es un tema bastante grave lo que le ha pasado a Arta Y es que tengo una enfermedad bastante, bastante, bastante grave que os la quería contar Así empezó uno de mis peores días de toda mi vida Y donde más dolor sentí sin ningún tipo de duda Bueno, real que estoy ultra me va súper rayado porque Bueno, os explico, literalmente tengo unos problemas aquí en los riñones desde muy pequeño Y no puedo tomar mucho, por ejemplo, refresco o por ejemplo muchas cosas que sean naranjas Por ejemplo zanahorías no puedo tomar muchas Tampoco puedo fumar, beber, o sea, cosas que no hago Pero igualmente por salud no puedo Y ahora me cuesta un poco de hecho hablar porque no sé por qué pero me duelen un montón los riñones Pero en plan muchísimo, hacía mucho tiempo que no me dieron así O sea, y además mirad lo que me va a salir de la propia espalda O sea, no sé qué cojones es esto pero es que literalmente es una puta mancha enorme Y justo me ha salido cuando me están pinchando los riñones al máximo No sé qué cojones está pasando, tío, estoy súper rayado A ver si puedes llamar a aquello, porfa Estaba tranquilo en la terraza de arriba hasta que Alberto me avisó que bajara el cuarto de Arta Y pasó esto ¿Qué pasa, bro? ¿Que venga contigo otra vez? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me has preparado? ¿Una sorpresa? ¿Me has comprado algo? ¿Es algo malo? Vale, o sea, es bueno ¿Qué tengo que bajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no hablas, Alberto? Arta necesita mi ayuda ¡Arta! ¿Arta? ¿Qué pasa, bro? No, bro, porque estoy otra vez súper rayado ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pero pues te explico ¿Qué estás mirando? Yo tengo que me prender a los riñones Y me están pinchando ahora que a Filipa No, 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 no ¿Pero te duele si te tocan? ¿O te pica? Me pinchan, me pinchan ¿Qué dices? No he visto esto en mi vida, bro Y aquí ponen la enfermedad de los riñones Y fija que sus riñones están dañados Y no pueden llevar a cabo sus funciones Como por ejemplo filtrar la sangre de la forma que deberían La enfermedad es progresiva Porque el daño a sus riñones progresa lentamente por mucho tiempo ¿Qué dices? Que no, hombre, que no Que esto es una alergia o algo, tío Que no puede ser dos riñones esto Mira, hace años que no me han dado tanto los riñones Porque me están pinchando a muerte Y justo hoy que me están pinchando los riñones Mira No, 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 no Lo tienes fatal, eh, bro Llama, llama ¿Quieres que te llevo al hospital o algo? Llama, llama, dame caso ¿Al Dakar? Sí, pero ya no lo mismo, madre ¿Al Dakar? ¿Al Dakar? Llama, vaya Vente Vente, vente, vente ¿Qué? Bro Alta ¿Tú lo has visto que tiene la falda? ¿Qué tiene? Me está flipando ¿Tú sabes que tenía un problema de riñones? No Porque me ha dicho que tenía un problema de riñones Te hace la tira Y de unas marcas feísimas en la espalda, eh ¿Qué hace? No, estábando No, estábando No, no, no Porque no te lo habías dicho que tenías esto La madre me ha dicho mal Es lógico, tienes que ir a afrontar ¿Qué te pasa? No miras Tira, eso puede ser Eso a lo mejor es una alergia, ¿eh? Es lo que le he dicho yo, que quiere tu riñones esto Sí, pero bro, o sea Puede ser una alergia, pero que justo Aparezca el día que me pinchan Bastos los riñones y tengo la voz Hecha puta mierda, porque es que literalmente me están Pinchando a muerte, no es por casualidad Pues besa al médico, tío ¿Lo llevas tú, Guille? Lo llevo, a mí no hay ningún problema, pero que Tienes dos riñones, que esto tiene que ser una alergia Sí, una alergia, usar nada o algo así No, usar nada no, eso es contagioso Pues ves ya al médico, tío, antes de que te pueda frear No, me estás ubicando a muerte los riñones Va, levantaos al médico ya, tío Va, al médico, harta, si no te llevo yo Que no sean los riñones, bro, vamos bien Ya está, no sabes las dudas Llama ari, llama ari, corre ¡Ari! 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 ¿Ari? ¿Has visto lo que tiene en la espalda harta? Te vas a flipar ¿Tú sabías que harta tenía problemas de riñones? ¿What? Bueno, ven ¿Qué dices? No me preocupes No, ven, ven, ven No te estoy preocupando, es la verdad ¿Harta? ¿Harta? Está pinchando un riñón a muerte de la derecha Que yo me he enterado hoy también Trabiñones, ah Mira, fíjate que lo vea Me está reventando, bro Tengo unas marcas malísimas en la espalda harta, mira No, no Coma Pero que yo creo que sea una alergia, tío Que esto con una, no sé, una pomada o algo te irá bien Vamos Pero vamos a hospital, si quieres irnos a hospital, tomamos ya Mano, hostia, pero me está pinchando el riñón a muerte Pero es que le pincha el riñón y tiene esto en la espalda Si, por eso no lo entiendo, mejor Es que ha tomado, ¿has tomado algo? Pero no ha tomado nada, tío, te lo juro No entiendo, tío Te pincha Lo llevamos ya porque lo día es fatal Pero llévalo ya, llévalo Él eso no lo tenía ayer Que le hagan un análisis de sangre o lo que sea, tío No lo toques, no toques la espalda, no toques la espalda Que no pasa nada, que es una alergia No, a lo mejor es algo, le puede doler o se le puede expandir, tío O se puede contagiar o algo, tío ¿Qué? No, que eso con una crema se le va No, hay que ir al médico, tío, no sabemos lo que es Si puede ser peligroso No, no, tenemos que tenerlo Cuidado, cuidado Yo iba a la farmacia y quería ir Nacar, ¿tú crees que ahora yo me estoy preocupando porque yo tenga esto? A mí me da igual tener esto Pero es que esto no lo tenía ayer Ayer estuvimos saltando y demás y no lo tenía esto No, ayer esto no lo tenía ahora No Pero es que me está pinchando el riñón para la derecha a muerte, ¿eh? ¿Aquí, no? Sí, para, para, para Ves, ves al médico Pero a ver, ya, tío ¿A qué esperas? ¡Para! ¡Que no quiere ir! ¡Que no quiere ir! Mira, o vas al médico o traemos un médico aquí, me la suda Vas a tener un puto médico Sí, traigo un médico Yo tengo la puto, yo lo llamo y yo es por mí No, yo también tengo la puto, pero vámonos ya Va, va, pues vamos Va, rápido, va Va, ponte algo Rápido, rápido Ponte algo, va Pero me pica a muerte, ¿eh? No es mal que te pique No te lo rasques, que se te va a hacer más grande ¿Pero y el médico no te ha dicho que te tienes que tomar algo en momentos de estos? No, es que nunca me había, no me había pinchado, no lo juro ¿Sabes lo que te vas a hacer, no? Que me lo hicieron a mí otro día Te vas a pinchar el culo Te vas a pinchar el culo, ya verás ¿Qué te juegas? Corta, 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 Alberto ¿Pero, pero necesitas algo o qué? No, que no Hiros, 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 hiros Pues llámame cuando acabes o algo Dime lo que te pasa ¿Vale? Es la farmática y es una crema y ya está Es una... No, tío, hay que ir al médico Tío, imagínate que es una crema más chunga ¿Qué chunga? ¿Eso se tiene que tomar un paracetamol? No, porque es un profeno y ya está No, necesitamos saber lo que... La crema que necesita Claro, no puede dar lo que sea, tío Imagínate que es una energía especial o algo, tío En plan, algo... Dale, es que especial Que eso sea, eh, que ha tocado una planta O le ha picado una avispa o algo Por eso tenemos que... Pero que le duelen los riñones, tío A ti se te duelen la pierna, no te duelen los riñones Es un tipo profeno de toda vida Que no, que no, que se tiene que... Pero ¿cómo le ha dado a tomar un rolo Si me están pinchando los riñones, gilipas? Porque se te habrá hinchado Y no, y cuando... Cuando tienes un riñón no puedes tomar los medicamentos Según que el medicamento te puede afectar más Es super fácil No, eso es el hígado No, y los riñones también me pasó ¿Eres médico ahora, tío? Bueno, pues más o menos Controla un poco más que vosotros Eso es una alergia Mirá, eres... ¿Eres el doctor? ¿Qué no jugamos? Doctor Jordi NP, macho Vale, pues vamos al médico Y ya veremos si tienes razón, Guille ¿Nos jugamos algo? ¿Hace su alergia? Madre de gracia, Guille Barta, tío ¿Cómo te digo? Da igual los cordones Ya tú estás en el coche Vamos, pero ¿cómo coño va a ser una alergia, tete? Si me ha salido justo en el nuevo día, bro Si es que me sale otro día Y te digo, vale Para, bro Que no me empuje Va, no te estoy empujando Tío, tienes que ir al médico, tío Sí, ya hay ¿Y los riñones qué? Bueno, los riñones, vale Sí, los riñones en lo terciario, ¿no? No, pero estoy diciendo que lo de la espalda es una alergia Lo de los riñones no tengo ni idea No soy médico, ni cirujano, ni nada Entonces, ¿por qué estás hablando simplemente de conocimiento, tío? Te estoy diciendo de ir a la farmacia por una firma que te pongas eso Y de ahí vamos al médico si quieres Sí, chulísimo ¿Tú crees que yo cuando me están pinchando los riñones No me estoy preocupando por lo que tengo la puta piel, Guille, tío? ¿En serio? No sé, tío Corta, corta, corta Guille, corre que está peor ¿Está peor? Está reventado el vaso, bro Es que no puedo correr más Perdón, vaso, está reventado, bro Tranquilo, no pienses, no pienses en eso Una locura, bro Aparte, niño, calabana, tío No, bro Está reventando, bro Dos minutos, literal, dos minutos y llegamos A ver, dale, dale No, les doy a los que lo mejor te duele más Ah, cuidado la curva Tira ¡Tira! Tenga, corre un poquito, ¿eh? Dale, va Oh, oh, me ha dado Aguanta, aguanta, quítala Es esta rotunda y llegamos ya Sí, falta porque se me gusta Me ha dado como un cuchillazo por dentro, hermano, ¿sabes? No hables, no hables Bueno ¿Y la espalda notas algo o qué? ¿Te pica o...? Cinco minutos Sí, dale Descarga de biomasa Preguntan, ¿haces biomasa? Sí, si soy biomasa y biomaso y todo lo que quieras Es biomasa Está pasando, es biológico y tu cuerpo es masa Dale, te veo Encima que te doy explicaciones a todo Dale, 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 bro Dale, no te ayudo ¡Guille! ¡Me ha pegado! Bueno, normal, si le duele mucho Dale, dale, dale Vale Mira, dame Salve, cario Pero, hermano, tú ¡Qué horror, chaval! ¿Pero tanto, tanto? Pero es por dentro, hermano O sea, es como si te estuvieran todo el puto rato apuñalando Y deciros que el viernes a las 8.40 sale la nueva canción de Arta Que para mí es la mejor que ha sacado y es una auténtica locura de evento musical Así que si la queréis ver, activad la campanita y sobre todo suscribiros, chicos, no os olvidéis También deciros que el sábado estaremos en Samboy a las 4 de la tarde firmando en el Alcampo, ¿vale? Tendremos ahí la firma de libros, así que podéis venir todos con vuestros libros Y el domingo para la gente de Madrid tenemos firma en Madrid en el corte inglés de Paseo a la Castellana a las 11 de la mañana Así que os esperamos a todos, espero que vengáis a tope con mucha energía Que vengáis muchísimos a apoyarlo, a darnos ánimos a todos Pero vale, ya en el hospital creo que solamente puedo entrar yo, así que nada Corta para que no nos llame la puta la atención y yo me voy para adentro, ¿vale? Bueno, ahora que estamos aquí, ¿tú qué crees? ¿Qué le pasa a harta? Porque ahora que se han ido todos y eso Pues tío, pues que está en el hospital, Franela, ¿qué le va a pasar? Pues tiene algo chungo, tío, yo qué sé, se han ido corriendo, tío ¿Tú no has visto cómo estaba la cama tumbado, tío? Que estaba que no se podía volver Pues es algo chungo, no sabemos de qué es exactamente Pero le dolía por la parte de atrás, que es donde están los riñones Pero no sabemos si será algo de los riñones O puede ser algo de otra zona del cuerpo que le duela, ¿sabes? Ope, tío, ¿y si le ha pasado algo? Porque claro, yo ahora no lo estoy viendo No sé qué le pasa, no sé qué le harán No sé si esto puede ser tema operación No sé si ha sido algo que ha comido O ha sido una lesión muy fuerte No sé nada ¿Tú qué crees, Guille? A ver, yo la verdad que creo que con dos pastillas que se tome No Que sí, que mejor se le ha echado, ¿eh? A lo mejor le tienen que operar No sé si vas a tener que operar Sí No, hombre, si se tuviera que operar Iría casi en silla de ruedas porque no podía ni andar Ya, pero ¿lo has visto? Anda de milagro Anda de milagro y tampoco es para tanto Que le duele, que sí Porque a la gente mayor le pasa mucho esto Pero él no es mayor No sé, chicos Vamos a hacer ahora un corte Esperar que salga del hospital Y... a ver qué hacemos No sé, pero... Eso no se sabe, tío Es una cosa chunga Y hay que esperar a que vengan, tío Estoy súper preocupado Les he llamado 40 veces No me lo cogen Y, tío, ya llevan ahí un montón de rato el médico, tío Es que yo te lo juro que yo cuando lo he visto Me he quedado súper rayado Porque literalmente estaba así Que ni se movía ni nada No sé, tío, no sé, tío Hay que esperar a que lleguen Eso no es normal, vamos No, hay que esperar a que lleguen Y ver la resolución Pero igualmente si en media hora o así No sabemos nada Yo voy a llamar Pero si ya estoy llamando yo Cada 15 minutos, franela, tío No, no responde nadie, tío Está en el hospital No responde nadie Prodicación Nada a esperar Me estoy rayando porque lleva un montón de tiempo ahí, tío Además puede estar en cualquier sitio de estos Y hay muchísimos más, así que Pero tío, a mí lo que me preocupa Es que esa apendicitis lo tengan que operar de urgencia O sea, a mí literalmente me operaron de apendicitis Y es que cuando te duele la apéndice Te duele todo el cuerpo Porque es que saltas, te duele Toses, te duele Y te duele toda esta parte de aquí La de atrás Entonces, claro No sé, tío Lo preocupante es que sea apendicitis Y si es algo de los riñones A ver, es preocupante también, joder Es muy preocupante Pero realmente, coño Yo creo que será diferente La apendicitis te operan de urgencia, sí o sí Así que no sé Habrá que esperarle y ver qué dice el doctor, tío Pero es que no sé, tío Ojalá que solo sea un dolor que tiene ahí en la palda Sí, tío, de hecho Yo voy a volver a llamar Yo voy a llamar Vale, llama a tu becario y llama a Guille A ver si me lo cogen, tío Porque ahorita creo que no se ha llevado el móvil, tío Voy a llamar al becario A ver si me dice algo No, buzo movistario A mí me da todo un número nuevo No, mira buzón ahora Estoy preocupadísima, tío Porque no viene Y claro, yo qué sé Qué le habrán hecho Ojalá Ya Ya vuelvan ¡Arta! Ya está aquí el valiente ¿Qué te han dicho? Chuma la cosa, eh Chuma Mira, ahora tenemos que ir a otra farmacia A comprar unas cosas Me han pinchado en el culo Siempre hablan en... ¿Te han pinchado en el culo? Sí Te lo he dicho Vale, me han pinchado en el culo Me han dicho que tengo que ir a la farmacia a comprar No sé qué, no sé cuánto De la... No se entiende De la mierda esta Me sigue pinchando Pero no me sigue pinchando tanto como antes Por lo cual ahora mismo vamos a ir a la farmacia Y lo que me han dicho es Me han dicho que tiene reventado los riñones Y que... Básicamente... O sea, que el dolor va a venir por la noche hoy Así que si hoy por la noche estoy crítico Que vuelva otra vez Porque si no puedo tener algo tocho, tocho, tocho O sea, espero que no, pero vamos Básicamente esto que se va a tomar Le tiene que ayudar Pero también tiene efectos secundarios Que se notan por la noche Entonces habrá que esperar a ver cómo reaccionas Yo, pues hermano, corte Vamos a la párrafa Corte, corta, corta Pero sí que es verdad que yo me acuerdo Que cuando... Bueno, tú sabes que yo hace un montón de años Que conozco harta Sí Y yo me acuerdo que me explicó Hace como tres años Que estamos en Discord jugando a ordenador Y eso me explicó Que él tenía un problema con los riñones No, de eso algo sé Algo me contó a mí Pero en plan Yo de lo que me he fijado Es que siempre en los restaurantes se pide agua Y no come cosas como muy ácidas Ni nada de eso Porque es que no sé Exacto Me dijo que tenía Que tenía un pequeño problema con los riñones Pero que era muy pequeño En plan Que no era algo súper grave Si no pues excedía de líquidos así Claro Y también por ejemplo Tanto con las bebidas Habéis visto que siempre se pide agua O nunca come cosas naranjas Como por ejemplo las gambas El salmón Todo eso nunca Nunca lo come Nunca lo come Pero porque tiene algo en los riñones Pero yo pensaba que no sería tan grave A lo mejor le da un ataque de eso Es que puede ser Puede ser Puede ser algo en los riñones O apendicitis Es que no lo sabemos hasta que no nos cojan el teléfono Y Guille y Becario En vez de estar preocupados Y llamándonos por teléfono Diciéndonos ¿Qué pasa? Que les he dicho Informadme Además llegues allí Pues nada Están haciendo el canelo Seguro por el hospital No nos dicen nada Tío Joder Pero bueno Granela tío Lo único que queda es esperar Vamos a ver qué pasa Y a ver si llegan pronto Llegamos a casa Nos duchamos Nos cambiamos de ropa Y mirad Lo que pasó después Vale Acaban de llegar todos Y literalmente Harta se ha ido a la ducha No nos ha dicho nadie Absolutamente nada Guille y Becario Se han ido a cerrar la habitación Y es que no sé Absolutamente nada O sea Yo a ver Es que no tiene nada tío Ya si acaban de llegar Apéndice lo descartamos Por suerte Eso sí Menos mal Vale Pero no sé tío No sé qué hacer No sé A lo mejor solo era un dolor de espalda Le han dado una crema No sé tío Unas pastillas Bueno A mí lo que me han dicho Guille y Becario Que ahora nos cuentan Que tenían que hacer una cosa No sé Se han metido a la habitación Y harta literalmente Lo he visto por el pasillo Súper jodido Caminando así Y se ha ido directamente a la ducha Y bueno No sé Es que Ahora nos dirán algo Porque acaban de llegar Hace un minuto Así que Nada Vamos a esperar A ver qué A ver qué nos dicen A ver si bajan ya Guille y Becario Porque nos tienen bastante preocupados Bro ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y tú qué? ¿A dónde me respondís? ¿Y tu teléfono? Espérate ¿Qué te ha pasado? Un montón bro Me has asustado tío No me cogía nadie el teléfono tío ¿Te han dicho lo que es o algo o no? Sí Ahora lo supo tío Me sigue pinchando un montón por detrás ¿Pero qué? ¿Es de los riñones? ¿O es apendicitis? ¿De los riñones? Es lo que decíamos Fran y yo ¿Y vosotros los dos? ¿Por qué no coges el teléfono tío? Entiendo que no lo cojas ¿Pero por qué no lo coges? A ver ¿Qué pasa está mal? Oye A Arta le pasa el teléfono tío Estoy una puta hora y media en casa Llamando ¿Quién te ve? No chile Callanos un chico Guille Guille Ponte la situación De que está con Ari Que está llorando Que no puede más ¿Y tú qué? ¿Y la grúa puestañal? ¿Yo dentro? ¿Dentro? Con Arta No puedo coger el teléfono Pues sales un momento tío O que me puedo coger el teléfono Bueno No coges O con Jol me lo coges No se puede Bueno Pues salte fuera ¡Eh! 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 No, no! ¡No, no! ¡Sale el teléfono! ¡Sale el teléfono! ¡Callaos! ¡Silencio! ¡Silencio! Necesita descansar, bro Vamos a parar de discutir aquí, bro Pero te estáis igual No hacéis nadie ¡No, no! No hacéis nadie No, vamos, aquí lo hablamos Vamos aquí Lo ha dicho mucho No, 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 no ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, Hijo! ¡Hijo! 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 ¿Quién es el mejor amigo aquí de Arta? Yo ¿Quién es el mejor amigo? Tú no, tú no Me da igual y por qué le has dicho Becari yo voy contigo y con Arta ¿Por qué? ¿Por qué no te has podido quedar con Ari? ¿Por qué no te has podido quedar con Ari? ¿Por qué Ari quería irnos sola? Pues haber venido con ella Vete, vete siempre haciendo los problemas Siempre Ese es el mejor amigo de Arta ¿Quién es? Era payaso tío ¿A ti te parece? Nos está echando la bronca por haber ayudado a Arta Queda con su coche y no somos con el nuestro y vamos dos ¿Han dicho que te pasa? Sí Vamos, vamos fuera tío Me tenéis salto Mira que pedirme explicaciones a mi y al Guille Que somos los que no hemos acompañado Tírame afuera Vamos Es que os estemos llamando Estamos aquí preocupados No tenéis razón ¿Cómo que no cuidas Arta? Tú sí que no lo puedes Tío, no sé, no creo que os pongáis así tío Decís que no hago nada Los que no hacéis nada son vosotros ¿Qué os creéis? ¿Héroes por haberlo llevado al hospital? Que tenéis un coche con platas No hay un coche con platas que es más incómodo tío Que literalmente el patinete Chicos 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 No hay que discutir, ya está, ya ha pasado Cada uno tiene su razón Pero ya está tío Somos un equipo y hay que discutir tío ¿Qué tienes tío? Si te digo la verdad, me han dejado la sala de espera Y no ha dicho nada Hombre, ¿te habrá contado algo o no? No, no ha querido decir nada No ha dicho que nada No había una mierda tío ¿Qué, qué, qué, qué ¿No sabía que Arta tenía problemas de los riñones? Yo lo sabía Yo lo sabía Pero que ya lo sabemos pero que le puedo dar un ataque ¿Qué culpa tengo yo? No, es que yo no tenía ni idea Si lo llegamos a saber que yo Podríamos haber reaccionado mucho más rápido Al principio cuando nos dijo lo de los riñones decimos Bueno, no da igual, tómate una pastilla Pero que es lo mismo Que a él le duele que Puede ir al hospital tío Ya está, somos personas Ya está No tiene carnet bro Y tú sabes Tú sabes como es él Se lo calla todo bro Se puede estar ahí Que se ha roto el brazo bro Y no dice nada bro No dice nada Y ya está Es lo que ha pasado No pasa nada, falta de comunicación Tenemos que hablar mal las cosas A ver, ¿qué te pasa tío? Que estos parecen simios Monos, macacos tío No me quieren decir nada tío Todo secretismo No me han cogido el teléfono Tú ves normal eso tío Que no me cojan el teléfono Ya sabes que no te ha acompañado tío Porque me he quedado aquí Que tenía que hacer cosas Y encima Yo me pensaba que no sería tan grave tío ¿Pero qué te pasa? A ver, es que A ver, pues eso son los riñones Que al final Bueno, pues me duele Porque se ve que Tengo un montón de piedras en los riñones Bueno, tranquilo Pero eso se va Eso no es nada Duele mucho porque las tienes Un montón Tendrás que hacer pis Y pues saldrán piedras Y te dolerá Pero bueno, eso con unas pastillas Pues se te da A ver si se desuelve Pero lo que pasa es que es de Dos súper mega En plan De las piedras estas tochas, tochas, tochas Porque mi hermano también las tiene Tranquilo, no pasa nada Claro, claro Pero eso duele mucho Pero piensa que no es grave Piensa que eso luego se va Y ya está Y no te preocupes Me digo que una infección de riñones Puedo tener O sea que Imagínate que me operan algo Los perro mía No, infeccionan Si tuvieses infección te hubiesen ingresado No te preocupes No, pero ahora no Pero me ha dicho que sí Hombre, si no te cuidas Si no te tomas las pastillas, sí Pero ya haremos lo posible Para que no pase eso Y ya está tío Bueno tío, pues yo que sé Si quieres agrego las pastillas o algo Dime cuando te tocan Y te ayudo Ya me las he tomado Pues ya está tío, no sé Pues estaré tranquilo, descansa Hoy no grabes Tú mate en la cama mejor que en el sofá Porque de esto ¿Quieres ir a la cama? No, ahora voy a llamar a mis padres Se lo voy a decir Pues llámalos a solas, tranquilo Díselo y ya está Y no te preocupes Si cualquier cosa necesites Me llamas, estaré en la habitación Y luego vengo contigo un rato Si seguramente me duerma Hoy para la noche me tomaré más Y seguramente espero que mañana esté mejor Porque claro El sábado es la firma El domingo también es la firma El once es el evento musical y tal Y tampoco me lo quiero perder, ¿sabes? No quiero fallar el blog diario Porque le he prometido la máxima su poder Tranquilo Que yo te ayudo a hacerlo tío El blog ya lo sabes Yo hago lo que sea y ya está Y haremos lo que podamos Y bueno, ya está Y no fallaremos ninguno Si hace falta, hago yo medio blog Tío, ya lo sabes, que eso no hay problema Pues nada tío, cualquier cosa me dices, ¿vale? Y tranquilo, no te preocupes Que no has grabado, hombre Estás aquí pensando que era un problema super grave Y ya está tío Pues arregla con pastillas Soy del iceberg puto Amo soy del iceberg Y nadie puede conmigo